¿Qué tal? Mi nombre es Edgar González, soy del estado de Zacatecas, me conocen como KB Punches, tengo un Chevy 2007, es con el que compito en varias asociaciones como Jazz, KMTCA, etcétera, y pues a ver qué tal nos va en el evento de mañana en San Luis, y pues vamos a darle. Aquí tenemos un subwoofer de 15 pulgadas de la marca brasileña FB Audio, el cajón es una caja cubo, está hecho especialmente para SPL, estamos trabajando con un amplificador brasileño de la marca Mexicana Nación, todo el cableado es también de la marcación, el carro cuenta con tres baterías, y ahorita está trabajando para distintas asociaciones con este mismo cajón. Estamos usando un Stenalpine, es uno de los mejores modelos que usamos, los que estamos en SPL, que es el 98-86, aquí yo uso un volumen, para limitar la potencia de mis categorías, ahorita le vamos a dar un pequeño llegue, para que vean lo que se hace con lo que es las categorías de SPL. Ahorita con este equipo estamos rondando sobre los 159, con menos de 5000 watts, para varias categorías, que es con sensor en el piso, ya sensor en la parte de arriba, andamos sobre los 153, con 2000 watts. Música 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 Música